Jorge, ¿cómo surge este Crónicas que venís a presentar acá a Trenkelauken? Bueno, surge a partir de la experiencia de varios viajes, ¿no? Así como medio inorgánicamente fui escribiendo algunas crónicas y después las fui juntando en un libro con amigos y gente que las leyó, que me dijo, ¿no? Me impulsó un poco que lo haga. Me encontré con Vinicius que las dibujó, las empezó a ilustrar y bueno, y ahí surgió la idea de publicarlo. ¿Qué lugares hay aquí que se mencionan? Bueno, algunos de África, Marruecos, Sar Occidental, la parte de Islas Canarias, ¿no? Que es territorio español, bueno, países acá de Sudamérica, Colombia, Brasil, y así más de Caribe, Cuba. Bueno, siempre me sorprendió muchas cosas, las diferencias entre las personas. A su vez también, ¿no? La coincidencia de que siempre se puede establecer un diálogo, pero muchas, no sé, personas que uno considera de otra manera y que sorprenden, ¿no? Situaciones que sorprenden a los países árabes, ¿no? Algunos países árabes del norte de África, que uno por ahí tiene un cierto prejuicio, bastante pronunciado, ¿no? Como que cree que son gente agresiva y o qué, ¿no? Y en realidad son como muchos, son como pueblos muy pastores, ¿no? Que son gente tranquilísima, con una vida súper tranquila, ¿no? Además, muy religiosa, por ejemplo, que es algo que uno por ahí tendría cierto preconcepto, que son muy religiosos y muy cerrados, pero al contrario, la religión les da cierta tranquilidad, ¿no? Y cierta, no se preocupan, tienen una vida muy simple. Menos consumismo, ¿no? Sí, menos consumismo y muy simple, no sé, juegan al dominó, esa es la diversión. Y bueno, después mucho en Latinoamérica, ¿no? La diversidad que hay aquí en Latinoamérica, ¿no? Brasil es como un planeta, ¿no? Ya es como en sí mismo. Brasil es enorme, tiene mucha diversidad de clima, de geografía, tiene distinta conformación de pueblos, ¿no? También que recibieron de inmigración y de esclavitud y después muchos, muchos pueblos indígenas, ¿no? ¿Hay una reflexión final que te haya dejado este libro y cuándo lo presentás? Lo vamos a presentar el sábado 7 en la Casa de la Cultura en el parque. Bueno, y la reflexión final es que a veces tenemos como una visión un poco esquemática de las cosas, ¿no? Y bueno, viajar hace muy bien porque, claro, uno quizá, esa visión esquemática no se puede sostener. Bueno, el sábado entonces en la Casa de la Cultura, ¿qué hora? A las 19. Va a estar Vinicius, un artista plástico brasilero que ilustró el libro. Y bueno, también va a estar algunas personas que participaron en la realización. Noelia Perito, que es aquí de Trenque, una chica que es economista, que me ayudó mucho. Y Mariela Muñani, que es una chica de Buenos Aires también, que me ayudó mucho. Vinicius, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo te juntaste para hacer este trabajo con Jorge? Nos conocimos ya de una manera especial. Estábamos participando de un ritual chamónico, un ritual de tezmascal. Aquí en Buenos Aires no me acuerdo el nombre del pueblo, pero ahí nos conocimos y justo de perceber el acento, directamente hablamos de Brasil y ahí ya creamos un vínculo porque él había estado justo donde yo vivía en Brasil, que es un pueblo muy chico y Capão, que está enchapado en Diamantina. Y ahí teníamos una amiga en común. Bueno, y después él me decidió mis ilustraciones y me invitó a hacer una ilustración para el libro, para la parte de Brasil. Yo me enamoré del proyecto inmediatamente cuando me puse a leer y me ofrecí para hacer todas las ilustraciones y así se dio. Y la verdad que es un placer y una alegría porque creo mucho en este proyecto. Me gusta mucho la manera como Jorge generosamente nos lleva de viaje con él por los lugares que se pasan las crónicas y cómo nos sorprende a cada momento con un brote de fantasía o algo así. Entonces estamos muy contentos de estar lanzando este libro aquí en su tierra, en Trinque-Nauque y esperamos que vengan todos para el lanzamiento. El sábado. El sábado y va a haber leitura de partes del libro, músicas con el grupo Airampo que canta música latinoamericana que está muy vinculado también con la propuesta del proyecto. Así que esperamos a todos ahí.